La infanta Elena y Jaime de Marichalar La infanta Elena y Jaime de Marichalar Según lo publicado por Pilar Eire, fue el mismo rey Juan Carlos quien habría lanzado los primeros comentarios sobre el complicado momento que atravesaba su hija en el matrimonio. Los trascendidos dejan en claro que el rey emérito no aceptaba la idea de que su primogénita diera un paso como este, avergonzando a todas Pilar Eire pone énfasis en lo duro que fue para la hermana del rey Felipe sostener un matrimonio que estaba prácticamente desmembrado desde mucho antes que Jaime de Marichalar sufriera el ictus que cambió los planes de la infanta. El rey Juan Carlos cumplió un rol fundamental en este punto pues fue quien le aconsejó que tras el problema de salud que había sufrido su esposo, no era recomendable terminar con el matrimonio, pues quedaría mal parada ante los ojos el mundo. Tiempo después, la infanta Elena planteó su deseo de terminar con su matrimonio ante su padre, ya que tras el ictus la personalidad de Jaime de Marichalar había dado un giro inesperado. El ataque cerebral modificó el carácter del padre de sus hijos convirtiéndolo en una persona malhumorada e iracunda. En esta ocasión se le pidió que esperara un poco más pues la boda de su hermano estaba muy próxima. Finalmente, el 13 de noviembre de 2007, se comunicaba el cese de convivencia de Jaime y la hija del rey Juan Carlos. El 14 de noviembre de 2007, se comunicaba el cese de convivencia de Jaime de Marichalar. El 14 de noviembre de 2007, se comunicaba el cese de convivencia de Jaime de Marichalar. Gracias.